Amada familia de Bell Gardens, California, te saluda y bendice Olga Bliskin. El Ministerio de Ríos de Agua Viva Internacional y los pastores José y Madeleine Pimentel te invitamos a que asistas a nuestro gran concierto testimonio el domingo 15 de enero a las 10 de la mañana. Quiero que escuches mi impactante testimonio y que te deleites con las alabanzas hermosas al Señor Jesucristo. Ministerios Ríos de Agua Viva Internacional, localizado en el 6434 Eastern Avenue en Bell Gardens, California, domingo 15 de enero a las 10 de la mañana. Si Cristo cambió mi vida, también quiere cambiar la tuya. Entrada gratis. Para más información, llámenos al teléfono 562-392-2889. Te esperamos.